Comenzamos esta semana, a partir del martes de 6 a 8, los chicos, a partir de los 4 años a 13, adelante, estamos recibiendo, y bueno, acá con los chicos, practicando un poco, enseñándoles el taekwondo de la ETF, con disciplina, los saludos, las patadas. Hay chicos que ya vienen con experiencia, profe, o pueden anotarse sin tener conocimientos previos, sin haber realizado la actividad antes. Sí, pues también lo mismo, se le enseña igual, puede venir a otra escuela, se recibirá igual, y se enseñarán las técnicas del taekwondo. Por lo que veíamos también es una actividad mixta. Sí, sí, tenemos un surtido todo un poco, así que estamos full, comenzamos bien el año. ¿Dónde se realizan las inscripciones? ¿Es aquí mismo? ¿Tiene algún costo esto? No, ni un costo, y se puede acercar acá en el gimnasio, en la escuela 4, e inscribirse a los chicos, a probar si les gusta, y bueno, acá estamos. ¿Cuánto tiempo va a durar la escuelita acá, o ya se van a instalar de forma permanente por el momento? Y por el momento no sabemos, hasta ahora estamos acá, como estamos en vacaciones, los chicos muchos no se fueron, entonces estamos acá enseñándoles al momento. Gracias. 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 Gracias.